... la mitología de la naturaleza... Sí, a mí lo que me ha parecido es que es, digamos, terror actual, pero, digamos, con esa base de la mitología, lógicamente, pretérita, ¿no? Sí, porque hay algunos que están ambientados en el mundo pretérito, pero otros son actuales, simplemente incluyendo un elemento fantástico en la trama. Por ejemplo, el caso de Krisky... El caso de Krisky... El de... el círculo de Krisky, perdona, si no era el de Internet... Sí, se supone que Krisky es un ser mitológico del folclore eslovaco y en el relato se especula sobre la posibilidad de que se transmita como un virus en los típicos cadenas de mensajes, que es, bueno, básicamente circulan en la carpeta de spam, que son mensajes que te dicen, si envías este correo a 10 usuarios, tendrás mucha fortuna, etc. Y si no... Pues aquí especulan todo lo contrario, si no envías el correo, pues... Ah, parece la Krisky... Sí, por eso hay que hacer una especie de círculo... Exactamente. Eso es. Sí, sí. Y bueno, de ese precisamente, yo recuerdo que hay... Bueno, pues que lo has transcrito, que vamos, que perfectamente podríamos coger cualquier mail nuestro que nos envían, ¿no? Hacer un corta-pega, ponerlo aquí, y efectivamente es que es clavado. O sea, es para meterte, para que te des cuenta de que eso te puede pasar a ti, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que llama la atención del círculo de Krisky. Sí, digamos que... Bueno, ya antes de los correos electrónicos, no sé si os acordaréis de que había cadenas de cartas fotocopiadas que se enviaban por correo, que se suponía que si te enviabas a tus familiares, te tendrías fortuna, o lo que fuese, ¿no? Y eso luego se trasladó al correo electrónico, a veces son correos un poco tontos, ¿no? Otras veces es porque están buscando un niño, o porque necesitan ayuda de un niño que necesita operarse, o lo que sea, que llevan moviéndose por internet durante años, tanto es que incluso el niño ya, o está muerto o está operado. O sea, que trascienden un poco a la historia en sí, y algunos son ciertos y otros no. Entonces, jugué con esa idea, y digamos que el mail en sí está transcrito literalmente, con la tipografía del correo electrónico de Hotmail, de Yahoo, es un tipo de letra específico, como si tú lo estuvieses leyendo realmente en la pantalla del ordenador, ¿no? Y la estructura de ese relato es un poco diferente, porque empieza como si fuese una voz de narrador que te explica que existe ese correo, y luego te transcribe el correo literalmente, y después te explica por qué ese correo es una leyenda urbana. Y luego, a continuación, hay un pequeño relato que rompe por completo lo que es la línea argumental, que parece como si se ha sacado un documental, y de repente te pone en la situación supuestamente real de una persona que se encuentra con ese correo en su boca. No digas más. No digo nada más. A mí me gustaría comentar una cosita sobre el libro de Cachi, que ahora que hablas de lo de, bueno, pues las diferentes, quién es el que narra, ¿no?, cada historia, a mí una cosa que me ha gustado del de Juan Ángel es, bueno, pues que va alternando primera persona con tercera persona, y además cuando es primera persona, pues claro, digamos que es muy cercano, porque como te lo está narrando uno de los personajes al cual está pasando las mil y una, porque aquí vamos, batallas y tal, aquí uno no se aburre, es imposible, es batalla tras batalla, y que me gusta mucho esa forma personal que tú utilizas de cada uno de los, normalmente son los propios cruzados, que van dando, pues, claro, su visión de lo que está pasando en ese momento, y claro, eso da una visión de cercanía, no es a lo mejor el narrador de tercera persona, que siempre, pues vale, te lo está contando alguien y te lo puede estar contando genial, pero pocas veces tienes la percepción de que eso sea realmente próximo a la acción, en cambio no, o sea, eso está muy bien. Era, a mi parecer, un punto peliagudo de la novela, porque los personajes son personajes muy marcados, es gente, digamos, del equivalente al siglo XI, que vive en un mundo totalmente trastocado, entonces al narrar en primera persona, a veces hacen reflexiones que son auténticas barbaridades, es gente que está dispuesta a expulgar el mal o lo que consideran el mal a cualquier precio, entonces sí que es verdad que por un lado quería meter al lector en esa dialéctica, pero al mismo tiempo he intercalado también capítulos en tercera persona para que el lector contemporáneo tampoco se abrume demasiado, estar dentro de la historia, también se permite un poco de perspectivas... Que sea un poco más objetivo, ¿no? Más abierto, sí, que deje también el lado a la aventura de la novela, y no solo también a la introspección de personajes. Así que creo que era importante para la novela que los personajes tuvieran peso y desarrollan su propio carácter dentro del propio discurso de la novela. Muy bien. Pues no sé si vosotros tenéis algo más que añadir. Yo querría añadir algo sobre Miguel como autor. Hay mucha gente que se dedica a escribir terror, pero hay poca gente que realmente te dé miedo con los relatos que escriben. A mí me gusta mucho leer literatura de terror, pero casi siempre se queda en la atmósfera, hay cementerios, un tema siniestro, hay zombies, pero suele ser más aventura. No te da miedo real. Hay algunos relatos en esta antología, no he leído todos, así que no puedo culpar sobre todos, que te ponen los pelos de punta literalmente. Incluso cuando lo recuerdas tiempo después. Creo que esa es una de las grandes bazas que tiene Miguel como autor, por lo que os recomiendo El Círculo de Crisky. Muy bien, gracias. Qué menas. Yo recomiendo también el de... El Círculo de Miguel nos ha ido a mi novela, no va a ver aquí. Yo recomiendo los dos, pero además de verdad. O sea, es que yo una cosa tengo muy clara, yo me encanta que me hayan invitado aquí a presentarlos, pero yo me niego a presentar algo que no me gusta, eso también os lo digo. O sea, que si sabéis alguno malo, no contigo amigo. Por eso lo vamos a ver antes. Pero por ahora... Sí, creo que más allá de que el texto esté bien escrito y demás, ahí encontramos terror de verdad, terror del que da miedo. Así que, si queréis emociones fuertes... Pero bueno, tampoco os llevéis a engaño que la primera novela corta o el rato más largo de la antología... Sí, es verdad. El primero llama la atención porque el primero... Sí, es casi como una especie de fábula, fábula oscura, le llamaría yo. Digamos que es un remake de un cuento clásico que no es muy conocido, que se llama Los Siete Cuervos, y que era muy parecido en su origen al de los tres ositos, el de la sopa y tal. Era parecido, pero con cuervos. Y me gustó la idea, y me gustó, o sea, la idea de marcarlo en una situación concreta que era en Galicia, en una época muy concreta, que era pretérita y con la cosmogonía celta, irlandesa y escocesa. Y entonces, cambio, están los cuervos, pero no está la sopa. No les gusta la sopa. Bueno, pues no sé si queréis hacer alguna pregunta. ¿Podrían saber también un poco de tíos? Bien, un poquito si queréis. Sí, sí, sí. Bueno, pero me parece que los importantes hoy son ellos. No, sí, sí. Yo encantado, yo encantado. Pues a ver, este es, digamos, como dirían los ingleses, a different kind of beast. O sea, una, es, digamos, diferente a ellos, aunque tiene también algunos relatos de terror. A ver, estos son trece relatos, también es un libro de relatos. Se llama Divergencia más infinito, también por uno de ellos, por uno de ellos. Curiosamente, el más extraño, pero es el que un poco más le llamó la atención al editor, al menos el título. Digo que es un poco el más extraño porque Divergencia más infinito es también el más antiguo. Esto no sé si lo sabéis ni vosotros. Es un relato que escribí a los quince años, lógicamente esta no es la versión definitiva, ni mucho menos. Me refiero, esta no es la primera versión, quiero decir. Lo escribí a los quince años, cuando, bueno, pues un día llegamos al instituto, en Miguel Servet, en Zaragoza, y bueno, y nos enseñan, el profesor de matemáticas nos enseña los límites, límites de funciones. Una cosa de matemáticas se llama límites de funciones, que a lo mejor os suena, ¿no? Y, no sé, me pareció tan interesante, tan curioso, dar que yo digo, ostras, con mi mente de quince años le digo, todo se puede hacer con los límites en esta vida. Entonces dije, voy a demostrar que, sí, sí, voy a demostrar que con algo matemático que en principio no tiene que ver con nada, pues yo voy a coger y una historia completamente, digamos, entre comillas, real, real, ojo, en un mundo inventado. Un problema que tiene un agente, pues va a coger un matemático y dice, lo voy a hacer con límites y encima lo hace y encima tiene sentido, tú. Vale, entonces básicamente, pero ese es el más raro. O sea, aquí te vas a encontrar desde algunos que podrían haber estado en el ciclo de Krisky por temática, de suspense, terror, a otros que son más ciencia ficción y otros que son, a lo mejor, pues metáforas completas o alegorías. Siempre yo creo que teniendo como eje el hombre. Aquí simplemente, a ver, no habéis comentado nada de las portadas y aquí hay un pedazo de portadas impresionantes, ¿vale? Pues me vais a permitir que hablo un minutito sobre esta portada. Esta portada, ¿vale? es un aportado un poco, no sé, llama la atención. No porque sea bonita, sino porque, no sé, aquí tenemos un hombre que es una especie de autómata, porque si veis tiene como engranajes, ¿lo veis? ¿vale? Y está, bueno, tiene como una especie de, no sé, ¿cómo se llama esto? de palometa. ¿Cuerda? Sí, para darle cuerda, palometa para darle cuerda, y bueno, era un poco lo que quería yo dar a entender, es decir, el hombre, nosotros, estamos manipulados, estamos manipulados porque a veces por nosotros mismos, por nuestros genes, por nuestras obsesiones, por, otras veces, estamos manipulados por la sociedad que nos rodea, no podemos hacer lo que queremos, tenemos que, pues, lógicamente estamos en una sociedad, tenemos que respetarnos, al menos en principio, los unos a los otros, ¿no? Y también estamos, estamos manipulados, pues a lo mejor por cosas que no podemos controlar, que es donde está el tema fantástico, ¿no? Tinta rojo sangre que decías tú, etcétera, de repente, pues, sale un chaval que no pega nunca ni golpe, le da un día por estudiar, una cosa que le gusta, ¿eh? y mira tú por donde el profesor sin ninguna malicia le pone en el examen algo que es precisamente, o sea, le pone todo menos lo que se ha mirado y claro, coge un rebote de la leche y coge y le maldice al profesor, pero le maldice, o sea, maldición, bueno, pues cosas así, ¿no? Y un poquito de todo tiene este, este, tiene relatos desde 30 páginas hasta relatos que son 10 líneas. Relatos inspirados en ideas abstractas o en hechos reales. Efectivamente, no digas como por ejemplo nada, ¿vale? Pero sí, efectivamente. ¿Pasa que tú se aplicarás con cintos de física? Pero solo, pero solo, digamos, he querido hacer un libro, a mí no me gusta, yo soy profesor de física, yo no quiero escribir libros de física, ¿vale? Si escribo un libro de física, escribir un libro de texto de física, ¿vale? Para mis alumnos o tal. No, esto simplemente, hombre, lógicamente, en el que algo tiene explícito es divergencia más infinita. Pero en el resto, básicamente, pues, hombre, si quieres un poquito en el salto del tiempo, pero no es... O sea, esto lo puede leer cualquiera, ¿vale? Esto lo puede leer cualquiera. Incluso divergencia más infinita no hace falta saber de matemáticas ni calcular límites para entender de qué está. De hecho, yo quería... Para mí era un desafío, y os lo digo en serio, para mí era un desafío que divergencia más infinito le pudiese gustar a gente que no tuviese nada... O sea, que no supiese apenas nada de matemáticas. Porque al final, digamos que te lo explica, al final te lo explica, o sea, lo que no pillas te lo explica, el resto, no, pero ese, de alguna manera, te lo explica. Y no hablemos más de este, que yo encantado, de verdad, pero no lo veo justo. No lo veo justo. Alguna... Bueno, sí, yo te quería preguntar por qué pones siempre ahí tu segundo apellido. ¿Quieres mucho a tu madre, que me pase muy bien, o cómo es esto? Sí, sí, bueno, sería un agravio grande para mi madre. lo digo por eso. Me hace muy bien, me hace muy bien. De hecho, desde que vivo en Francia, para mí resulta incluso más importante. No sé si sabéis que ahí tienen la costumbre de que cuando la gente se casa, las mujeres pierden el apellido. Entonces pasan a tener el apellido de su marido. Es una cosa que a mí me parece fatal. Es fuerte. Como en el mundo algo sajón, ¿no? Sí, en Alemania pasó también. Eso es injusto totalmente a mí cuando mi mujer me dijo que está dispuesta a cambiarse por alguna de género, pero qué horror, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo mismo, claro, aquí lo conservamos un cierto tiempo como segundo apellido, pero para mí es tan importante Edroso como Laguna. De hecho, en esta ciudad es más probable encontrarse algún Edroso que algún Laguna, ¿no? del lado de mi madre es precisamente el lado ostense y para mí Edroso es igual de importante. De todas formas, no habéis pensado, esto no tiene mucho que ver con literatura de la coniestra, o sea, estamos aquí, no entre amigos. Escucha, ¿y por qué no? Yo he pensado, ¿y por qué no se puede hacer ahora que con tanto rollo que se lleva de que si por orden alfabético, ¿verdad? ¿Estáis al tanto de esto que está surgiendo? Que es un tema político, básicamente, y no sería más fácil que pusiésemos a nuestros hijos de acuerdo al sexo. Es decir, si es mujer, es de la madre. Si es chico, es del padre. ¿Por qué no? Me refiero a un orden de... ¿Sabes? En Francia, ahora puedes elegir qué nombres les pones, pero tienen que ser los mismos para todos los hijos, porque si no, luego se lían con los papeles. Entonces puedes decir por cuál empiezas o si solo guardas uno y los dos, pero tienes que poner los mismos. No, pero si te fijas en realidad en lo que yo propongo no habría lío. O sea, si es mujer, sabes que está llevando el de la madre, que el primero es el de la madre. ¿Sabes? Bueno, en fin, da igual. Que nos vamos, que nos vamos. Yo quería... Perdón. No, no, pregunto. Un día preguntar por ese tema en la gestión civil y me dijeron que era un lío porque luego, por ejemplo, a la hora de recibir herencias o cualquier otro papel o que haya que hacer... Podrían considerar que no son hermanos. Hay que demostrar, hay que... Bueno, demostrar, hay que presentar los papeles, cuidar de problemas. Así que está muy montado para... Claro, es que está montado para eso, pero ese es el asunto, no sería tan, tan, tan difícil. Hombre, los cambios radicales son siempre un poco traumáticos, pero para mí no es imposible. Muy bien. Para mí no es imposible. Y yo también estoy con Juan, que veo, lo veo justo, por bien. Eso es una tradición de La Fuerte hace mucho tiempo y no lo veo justo. Pero... ¿Tienes familias que solo tienen mujeres? Sí, pero no por mí. Pero no por mí. Pero no por mí. Pero con un apellido. No, no me ha... El editor me puso Miguel Puente y yo le dije no, con Miguel Puente Molins. Pues yo, a mí hubiese gustado que hubiese puesto Fernando de la Fuerte y Clavero y de hecho, el primero que saqué está Fernando de la Fuerte y Clavero. Pero, no sé, no, a lo mejor ni me fijé o no lo sé. Es que por mi parte no podía poner Miguel Molins sin que mi padre se enfadase conmigo y no podía poner Miguel Puente sin que mi madre se enfadase conmigo porque es la única que lee mis relatos. Mi madre es capaz. ¿Por qué es que mi madre también es la única que lee mis relatos? Y mi abuela, mi abuela pasa noche sin dormir y con tu familia, claro. Aterrorizada, O sea, ¿qué bien escribes? No he podido dormir. Porque te sientes bien y te sientes mal. Te sientes bien porque has conseguido lo que querías y te sientes mal porque tu abuela no duerme por tu culpa. De esta forma, si os sirve de algo, mis padres no me leen directamente y no es. Pero vamos, mi esposa, que es una santa, no solo me lee sino que le gusta el apellido. ¿Vos traes que sí? Eso os voy a hacer. Eso os voy a hacer. Nada, qué va. No, pues es que a mis padres no les gusta la fantasía, es curioso. O sea, valoran mucho lo que hago pero es que no lo entienden. O sea, mis padres son de los que cuando sale una película que es un poco fantástica cambian de canal. Es una cuestión de perspectiva. Mi madre se acababa de leer el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y me dijo oye, Juani, ¿por qué no escribes tú cosas así en lugar de escribir fantasía? Le digo, mamá, pues es una historia de fantasía, es un cuadro mágico y... ¡Peace!